¿Qué es la situación de la policía? que era propietario de esa asociación, así que ahí deslindamos la responsabilidad en cuanto a la municipalidad que no tiene nada que ver con los terrenos. Ahí acordamos una reunión con los vecinos para el día lunes en el centro comunitario que está ahí a 100 metros de ese lugar. Concurrimos el lunes con el intendente, las autoridades municipales del gabinete y los concejales para explicar qué proceso de administrativo se estaba llevando adelante para lograr terrenos sociales y el avance de las viviendas y todo lo que tenga que ver con las habitaciones, el problema habitacional de Trevely. Y para que ellos entiendan y comprendan en qué proceso estamos. Y evacuar eventualmente alguna duda o alguna cuestión social emergente, urgente que resolver, estamos dispuestos a eso. A esta reunión del día lunes a las 18 horas en ese lugar acordado, no concurrieron, mandaron dos personas para decirnos que nos esperaban en el predio tomado, cosa que el intendente con buen tino dijo que no correspondía ir a ese lugar porque no era lo acordado y eran muchas personas más de las que eran el sábado. El sábado eran 10 y ahora eran más de 40 familias. Entonces es imposible establecer un diálogo con tanta cantidad de gente, más que nada cuando están de alguna manera, algunos enojados, exaltados o no se puede hablar cordialmente. Entonces acordamos, el intendente dijo que vengan a una comisión a la municipalidad y charlamos, 5 o 6 personas que vengan y charlamos convenientemente y que traigan el mandato del grupo. Así que estamos en esa situación esperando que se acerquen y dispuestos a conversar con ellos. Otro, más allá de la ocupación del terreno mismo en sí, digamos de esa cuestión legal y de esa cuestión de propiedad que fue usurpada, otro nos conmueve y nos preocupa la situación social de los chicos y los mayores que pudieran andar con dificultades de alguna manera, de alguna situación que pudiera ocurrir. Eso nos preocupa, así que estamos trabajando en ese sentido para ver de qué manera nos podemos atender, pero no queremos intervenir sobre lo que ya la justicia tendría que hacer lo suyo en cuanto a la ocupación. Nos preocupa la cuestión social y la cuestión de vulnerabilidad que puede tener alguna familia. Eso sí, estamos trabajando en eso y alguna propuesta va a surgir en ese sentido. ¿Qué dice el dueño del terreno a todo esto? Yo tuve contacto con él el día sábado que manifestó de hacer la denuncia y después le pregunté al comisario si había hecho concretamente la denuncia, sí, dijo que sí el comisario, así que corre por cuenta de la justicia, los pasos a seguir, nosotros ahí no podemos intervenir en nada ni sabemos qué va a terminar la justicia en ese sentido, pero bueno, está en manos de ellos la resolución, digamos, en cuanto a la propiedad del territorio, de ese lugar. ¿Qué dice el dueño del terreno? Gracias. 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 Gracias.